El Colegio Médico atribuyó este jueves la nueva ola de la pandemia que enfrenta el país al desmonte total de las medidas restrictivas y recomendó que de ser necesario el gobierno opte por volver al confinamiento. Carolina Oleaga nos tiene los detalles en directo desde el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Adelante Carolina, cuéntanos. Así es, al responsabilizar al gobierno de no ser vigilante en el cumplimiento de las medidas sanitarias, el presidente del Colegio Médico exhortó de continuar aumentando los contagios, las autoridades gubernamentales vuelvan a recurrir al confinamiento de la población. Se exhortó la población en banda del equipo de toque de piedra, no se están vacunando a los niños, la gente no está vacunando a la carilla, no hay distanciamiento, un desorden. Es decir, el rebrote continúa en incremento, que retome el toque de piedra. Además, el Gale nos sugirió al gobierno iniciar cuanto antes con la vacunación en niños mayores de 5 años. ¿Qué están esperando para vacunar a los niños entre 5 y 11 años? Esa es tónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabe que van a vacunar a los niños. Aunque respalda el llamado del Colegio Médico de comenzar con la inoculación en los menores, el director del Hospital Robert Reed Cabral se mostró en desacuerdo al planteamiento de su colega de regresar al confinamiento. No tenemos que parar las actividades económicas, políticas y sociales que son tan importantes para el desenvolvimiento del país, para el avance del país, para la recuperación del país. Por su lado, Ciudadanos Consultados apoyan las recomendaciones del gremio, tanto como el regreso a las clases virtuales y la aplicación de la dosis anticovia en los niños. Bueno, sí, porque los niños son traviesos y ponen la mano en todas partes, ellos igual que uno. Ellos pueden contaminar a uno y uno no los contamina a ellos porque uno está vacunado ya. Las escuelas están llenas de contagios. Las recomendaciones del gremio surgen solo un día después de que las autoridades de salud confirmaran que el país vive la cuarta ola de la pandemia. Los profesionales de la salud se unieron al llamado de las autoridades sanitarias para que la población acuda cuanto antes a vacunarse. Es todo lo que tengo por el momento y yo retorno con ustedes. Gracias por el reporte, Carolina. En tanto, la positividad diaria del coronavirus registró un nuevo repunte para colocarse este jueves en un 19.12% luego de procesar 8,847 muestras, de las cuales 1,102 personas resultaron positivas a COVID-19. Con estas cifras también se elevó a 6,125 el número de personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública reportaron 6 defunciones, 3 de ellas en las últimas 24 horas, con lo que se elevó a 4,124 los fallecidos con 1,09% la letalidad. Las unidades de cuidados intensivos se elevaron a 43% con 31% de los ventiladores en uso, mientras las camas COVID se encuentran en 30%. Hasta la fecha en el país se han reportado 379,336 casos, de los cuales 369,087 se han recuperado. Todos los viajeros que ingresen a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, incluidos los ciudadanos estadounidenses y residentes en ese país, deberán presentar comprobante de vacunación contra el coronavirus, adicional a una prueba PCR negativa reciente, como parte de las nuevas medidas para evitar brotes de la pandemia. De la Voz de América, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, ACAPO, Lucy tiene el reporte desde Washington. Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en dos semanas, que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo, que empezará el 8 de noviembre, pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos, que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados, y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar. Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida. Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de tres días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política. Esta política pone la salud pública en primer lugar, es coherente y estricta, y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles. Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar. Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Desde la Casa Blanca, Jaco Poluzzi, Voz de América. Gracias por ese informe. Cambiamos de tema y retornamos al país porque el CODIA recomendó la demolición del parque municipal de la calle José Reyes en la ciudad colonial, el cual fue intervenido y cerrado temporalmente el pasado mes de junio por la alcaldía capitaleña. Según el informe del gremio, la estructura presenta fallas y no cumple con los requerimientos para preservar la vida de los usuarios y municipios. En su documento, el CODIA señala que el inmueble presenta humedad en algunos extremos, lo cual provoca corrosión y debilitamiento de las columnas y muros de acero. Nos vamos a San Francisco de Macorís, donde residentes del ensanche Águila han tenido que abandonar sus viviendas debido a los frecuentes deslizamientos de tierra. Joanny Paulino tiene la información desde esa localidad. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, al menos ocho viviendas han sido afectadas en el ensanche Águila. La preocupación aumenta entre sus residentes. Los deslizamientos de tierra han obligado a los comunitarios a abandonar sus viviendas por miedo a una tragedia lamentable. Es el caso de Ramón Antonio Morel, uno de los afectados, que ha tenido que trasladar sus acuares. No nos han dado respuesta de nada. Bueno, que hay como ocho viviendas afectadas de la hija mía. Están una cuanta ahí, y hay dos para allá atrás, y la mía que se fue allá a la sana, esa tenicón, lo voy a allá. Vea cómo está, eso tuve yo que hacer un relleno ahí, a ver si no se acaba de bien esta casa. Y la mía que está allá aquel lado, y otra casita que había ahí también, que es la de Baratán también. ¿Lo sienten bien? Yo lo que quiero es que, a ver si pueden ayudar a todos con esa situación. A pesar de que la defensa civil realizó un levantamiento hace algunos días, a la fecha, las autoridades no han retornado al lugar para dar respuesta. Ven a socorrer, si es posible, que me lo pueda aquí. Reiteran el llamado a las autoridades locales para dar una respuesta inmediata ante esta situación y poder ser reubicados en otros espacios más seguros. Para Noticias S.I.N., Joan y Paulino. Joan y gracias, y no olvide, aquí está nuestra pregunta en Twitter esta tarde. ¿Considera usted adecuado que el presidente Abinader haya desistido de emprender la anusada reforma fiscal? No olvide responder con el hashtag, la etiqueta, opina S.I.N., y les pedimos que lo hagan con respeto, sin difamaciones ni injurias. Quédese con nosotros. Al volver, ¿cómo héroes califican en la vega a los tres bomberos que fallecieron en un incendio? En la vega, la misma banda que asaltó farmacia también atraca a vigilante. Y porcicultores de San Juan exigen pago a Ministerio de Agricultura. Los números ganadores del sorteo de Leitza, Giniela Palé, 80-23-58. Pega 3, 22-3-46. Loto Pool, 12-14-17-27-30. Los números ganadores del sorteo millonario Loto, 15-20-27-31-32-37. Loto Más, 9. Super Loto Más, 3. 312 millones acumulados para este sábado. 212 de la Loto y del Loto Más, 200 del Super Loto Más. Solo en Leitza, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Noticias S. 212 de la Loto Más. 312 de la Loto Más. 312 de la Loto Más.